Pura carrera del valle Eso es todo viejón, aquí andamos topando macizo A ver señores De entrada hagan un comentario por favor Porque este celular no está fallando Ahora que trae no sabemos Lo bueno es que está transmitiendo Que ni los likes se miran Señores Se viene la cuarteta Llamada la cuarteta Del grupo de la muerte ¿Cómo anda? Eso es todo Porque se los carga la masa cuarta También se los carga Así nomás miren Ahí viene el aguacatero señores Habla de tu papá hijo por favor El aguacatero ahí viene El grupo de la muerte Arribón Mira nomás Pura carrera del valle La mazacuata Mira nomás Gracias viejón Gracias viejón La neta de todo corazón Gracias Ya sabes Andale Arribón Es todo Ahí va el aguacatero señores Aquí va el aguacatero señores Rumbo al éxito Rumbo al éxito ¿Con cuál dao Gil? Eso es ¿Con cuál dao Gil? Con cuarteta Con cuarteta Así se va Y mira este cabrero señores Cuarta eliminatoria Cuarta eliminatoria El micro del grande del aguacatero señores Me cuadra mucho El patrón Aquí el patrón Aquí quedan En la cara Creo el del aguacatero Ya dentro Ahí se vive Ahí se vive Ahí está la emoción Por acá En carrera En su cena De el ence Se va a jugar El carrero Cuarta eliminatoria A ver Compa Parna ¿Cómo anda? A ver Muéstrenle Su logo De su camisa ¿Qué dice? ¿Por carreras del valle? Se los acaba de cargar La mazacuata señores Señores Zapachurren el azul Está muy pobre Zapachurren el azul Motívense Motívense ¿Cómo se va a hacer un fin? A ver A ver Y puro cuarto de milla Ajá Aquí transmitiendo A ver Aquí cuarto de milla Una entrevista Aquí A carreras del valle Todo ese Que se Que se puso el mandil Eso es todo Un saludo Le mandaron Alpón Pachendo El señor Aguacatero Cuadra Cuadra Lladura Con el Tampino Ya era Ocho Cero Con el Dinero Y Cuadra Trinidad Vamos a ver Con Valencia Vamos a ver Qué sorpresa Nos da Cuadra Trinidad Con Ejemplar A ver Qué caballo A ver A ver Vamos a hacer Una entrevista A aquel amigo De carreras del valle Que organizaron Entre él Y cuarto de milla Este eventazo Aquí estamos Aquí estamos En carreras del valle Aquí estamos Aquí estamos En carreras del valle Y a toda la gente Que nos está acompañando Saludos A todos los Mandilones Arre Por allá Los caballos Por allá Andan entrando Enriqueo Creo Cuadra La Trinidad Cuadra Muchomos Cuadra La Herradura La siguiente Cuadra No No estoy Bien seguro Que otra Cuadra Sea En el Creo Que el Aguacatero Es grande Señores En esta Cuarteta ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? La larga De un carro Para donde Venga Aquí está Exemplar La de aquí Es una larga Para preparar Para su carro Gracias Ay Ay Creo Aquí En esta Carrera el Aguacatero es el grande, señores. Señores, les voy a pasar este dato. No den partido porque se los carga la Mazacuata. En el tal parece que el lado de la vara va el minero y el Aguacatero juntos, señores. La carrera que todo mundo quería ver hoy se estará viviendo en vivo en Carril San José por carreras del Valle. 300 yardas, señores, de puro poder. Y Herradura y Trinidad van juntos. Esto va a ser una puticera. El Grupo de la Muerte, señores, está a punto de vivirse en vivo por carreras del Valle en Carril San José de Leno, California. El campesino cuadra la Herradura, señores. Aquí viene el campesino cuadra la Herradura. Al lado de la vara va a cuadra Muchomos con el Aguacatero. El nuevo minero 805. El campesino, señores. Cuadra la Herradura. Suerte, meño. Caballones y campesinos, señores. ¡Sí! Así se vive la emoción por acá en Carril San José de Leno, señores. El Aguacatero, señores. Cuadra Cuadra Muchomos. ¡Suerte, Pedrito! Este es el Aguacatero Cuadra Muchomos, señores. ¡Suerte, suerte! ¡Suerte, suerte! El Aguacatero Cuadra Muchomos por el lado de la vara. El campesino cuadra la Herradura al contrario de la vara. Va a ser un carrerón de cabo a cabo de rabo a rabo. ¡Suerte, Chemita! Y échale ganas. Chemita, el piloto del Aguacatero, señores. Aquí juntos, señores. Cuarto de Milla y el viejo fantoche de Carreras del Valle. Miren, miren. Vamos a ver qué caballo nos mete y cuadra la Trinidad. En esta entra y cuadra la Trinidad. Trinidad. Trinidad con el trompo. Con el trompo. Creo que es el trompo. El amo de los maturkis. Órale, el trompo. ¡Sí! ¡Sí! Saludos al amigazo mandilón Geraldo García que no vino hoy. Más bien que no lo dejaron que le pusieron el mandil. A Chendo que es un chimandilón de primera. Al primo Chendo de aquí de cuarto de milla. ¡Uy! Amigo, mandilonazo. A ver, vamos a ver por acá viene el aguacatero, señores. Un caballo de lo mejor aquí en California. Que se establó en cuadra Monchomos. Este caballito que ha dado mucho de qué hablar. Este es el aguacatero, señores. Un caballito muy seguro. ¡Suerte, Pedrito! El aguacatero, señores. Cuádra Monchomos. Este es el aguacatero. Cuádra Monchomo. Ahora sí, leerle los comentarios Michoacán ya salieron. Ay, disculpen que no pueda leer los comentarios. No fui a la escuela, señores. Yo no fui a la escuela, las letras no entran. No, 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 no. Este va a ser un carrerón, señores. Que cuadra la trinidad. Creo entró con el trompito, señores. que de hoy en un mes, aparte de la final, les estamos organizando otra de pura lumbre, mi gente, que van a volar pelos de rana calva. Aparte de la final, esperamos complacerlos con una vez más. Y aparte de esta, cuarto de milla y carreras del valle, les trae otro eventazo. Noticias muy pronto, ciudad donde se va a organizar muy pronto, que acabamos de empezar cuarto de milla y carreras del valle, y primeramente, Dios, vamos con todo, señores, con todo. Vamos a ver, señores, que por acá viene el campesino cuadra la herradura. Este es un caballón, el campesino cuadra la herradura. Hála, le es más fuerte, mi chocano. No más, qué chulada. Favorito, favorito, aquí el aguacatero, señores, cuadra, mochomos. Un caballo que ha dado mucho de aquí a hablar, el aguacatero, cuadra, mochomo. Señores, este grupo es el grupo de la muerte, donde va puro caballón de alto nivel, el aguacatero, el minero, el trompito y el campesino. El aguacatero, señores, cuadra, mochomo, un caballón. Uno más. Aquí viene el minero, señores. El minero, cuadras, 805. A ver, a ver. Un caballón es el minero. El rey de las abiertas, señores, el minero. Este viene siendo el rey de las abiertas. Carrerón, señores. Se toparon dos. Con pronósticos reservados, donde va el aguacatero y el minero. Suerte para los dos caballos y que todo salga bien. Aquí viene el aguacatero que se topa hoy con el nuevo minero, el trompito, cuadra la trinidad. Aquí viene el trompito, señores, cuadra la trinidad. Es un caballón el trompito. Uno más, qué animalón. El trompito cuadra la trinidad. Suerte, viejones. Y no den partido porque se los carga la mazacuata. Aplausos. . . . . . . Gracias.